La más linda del mundo con el brownie más gigante del mundo. ¿Pero me va a ayudar? Pero sí. ¿Me promete que me va a ayudar? O la molesto o la ayudo. O las dos cosas. ¿Lo puedo poner a trabajar? Pero dele, dele. Dele, dele. ¿Qué hay que hacer? Me traje algo preparado. ¡Ay, qué lindo! A laburar. Yo creo que me voy a ayudar porque me tiene que poner eso porque me tiene que ayudar un montón. Está bien. Vamos a hacer un brownie gigante. Una torta brownie muy grande. Tiene casi dos kilos de chocolate. Le queda muy lindo, quiero que lo sepan. Muy elegante. Bueno. Hola, mami. ¿A quién se parece? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Se parece a San Martín, pero viste, en el colegio que hacemos el sombrerito así de diario. Bueno, arrancamos con el brownie. ¿Me ayuda? ¿Cómo no, señora? ¿Dónde le pongo? Sí, que le hago de obrero. Me subo acá arriba porque si no, no llego. De la construcción del brownie. Bueno, usted me va a ir poniendo. 36 huevos. ¿Los tengo que contar? No, tíguenos acá adentro. Bueno, ahí tiene. Parece brownie súper gigante. Arrancamos con 36 huevos. 36 huevos. 2 kilos de azúcar. Sí, el brownie tiene mucha cantidad de azúcar. Mamita, mamita. Ahí hemos derretido, ¿qué? 1 kilo 800 de chocolate. Sí, sí. Y 1 kilo y 200 gramos de manteca. Puede, desde ahí arriba. A ver, me ayuda porque usted puede más. Sí, sí. Con una de fuerza ahí. 36 huevos y 2 kilos de azúcar. Sí. Sí. Exactamente. Y 2 kilos de azúcar. No tiene la máquina para hacer el escocho del cemento, la mezcladora. No, no, no. Lo vamos a hacer a mano, ¿eh? Le vamos a agregar 1 kilo y medio. 1 kilo 800. De hecho, fíjate. Hola, Juanito. Ponete el gorro. Ponete el gorro. ¿Hay un gorrito para mí? Acá hay un gorro. Ponete el gorro. Ponete el gorro. Esto me hace acordar cuando trabajaba con el rodillo pintando el café. Sí, señor. Ayúdame. Nunca, jamás. Ponete el gorro. Ponete el chocolate de este lado y yo tiro de este. Dale. 1 kilo 800 de chocolate derretido con 1 kilo 200 de azúcar. Vamos, dime. Vamos acá. ¡Ay, mamá! Acordate de derretir bien el chocolate. ¡Ay, mamá! ¿Cómo lo derretiste, dime? Lo derretimos al microondas. Bien. O daño, María, que no se queme. Si lo derretís al microondas, 30 segundos, acá revolvés. 30 segundos, acá revolvés. Mirá cómo se tiñe la preparación. ¡Qué rico! ¡Qué barro para el chocolate! ¿Cómo se huele? Que no quede, que no quede nada. Tengo miedo por la salud de este batidor que se me va a quedar. Es tanta la cantidad de huevos, de azúcar y chocolate que se puede llegar a romper el batido. No importa, si se rompe, le damos una cuchara. Muchas gracias. Entonces, técnica de brownie. Los huevos con azúcar, lo batimos. Juanito, perdón. Suba, Juanito. Subite, subite. Usted más que nadie suba. Nos amuchamos acá arriba. Nos amuchamos acá arriba. ¿Qué estaba diciendo? No batí mucho los huevos con el azúcar porque yo no quiero que quede un brownie demasiado aireado. Así que lo batí poco. Así, un poquito. Sí, agregamos los huevos. No, perdón. El chocolate, la manteca y ahora los secos. Dale, poné las nueces. Qué ricas son las nueces. Nueces picaditas. Ahí va. Y nada más un kilo de harina. ¿Y saben? Es fácil. Téngale la saranda. ¿Me tienen esto, por favor? La saranda. Para que me ayuden, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos hondo. Sarandé, Juanito, sarandé. ¡Eso! Ahí va. ¡Eso! Ahí va. Acá hay que poner la tariola. ¿Por qué sarandíamos la harina, Ximena? Porque yo no quiero que quede ningún grumo, ningún tipo de grumos. Hay que poner la tapa bien, bien, bien. Acá, vamos con el último. Un kilo en total de harina. Y se me ha subido la bilirubina. Se me ha subido la bilirubina a hacer el cabello. ¿Saben qué? ¿Cuál es mi secreto para el brownie? ¿Cuál es mi secreto para el brownie? Además de hacerlo con mucho amor. Mi secreto para el brownie es ponerle cacao amargo. Para que quede más intenso el sabor a chocolate. La próxima que hagas brownie, ponele un poco de cacao amargo. Siempre tienes algún secretito a mano. Viste, siempre. Tengo un montón más. Qué misterio vas a crecer. Pero das todos los secretos. Sí, doy todos los secretos. 180 gramos de cacao amargo. A mí no tamizamos, ¿eh? Porque en alguna partícula maldita se metió en el cacao amargo. Escúcheme una cosa. ¿Me repiten los ingredientes, las cantidades? Súper gigantes, exageradísimas, por favor. Exactamente. Estamos haciendo un brownie para muchos. Un brownie con 36 huevos. ¿Qué más? 36 huevos, 2 kilos de azúcar. Por otro lado, derrepimos 1,800 kilos de chocolate semi amargo con 1,200 kilos de manteca. Ahí va, Juanito me va a ayudar. Vamos a remar acá adentro. Y dale. Con 1,200 kilos de manteca. Todo eso lo derretimos y lo mezclamos. Lo agregamos acá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso huevos! ¡Venga, que había que poner! ¡Wow! Vamos con el brownie para... Esa, 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 esa. Preparen el mate que se ve en los brownies. Bien, pará. Ahí hay que integrar, mirá. Sí, claro, integremos. Ahora integremos todo, integremos todo. Bueno, ¿qué más le agregamos? Al final, después de mezclar el chocolate con la manteca, con los huevos, con el azúcar, un kilo de harina 4.0 con 180 gramos de cacao amargo y unas nueces picadas groseramente. Ahí está. Y yo te digo que lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Tenemos la mezcla? Sí. ¿Por ocho? Bueno, vamos a tirar. No, no vamos a tirar nada. Vamos a poner esto para atrás para que vengan las placas. Placas de 50 por 70. Ah, menudas placas. Menudas placas que entran en el horno industrial. Mirá, esto para un cumpleaños está espectacular. Para un casamiento también, para una separación también. ¡Qué horror! Pesejamos todo. Ahí va, vienen las placas. Puede usted solita, mi hija. Tengo una fuerza. Brutas placas. Se vienen las placas. Acá, Simé, ¿te parece? Papel, manteca, enmantecado. Bueno, sacamos estas cucharotas de acá y vamos. Ay, ay, ay. Ayúdela, Juanito, por favor, la mitad, ¿eh? Ahí va. La mitad. Excienda el papel manteca. Ahí va. Uy, cae, mirá, mirá cómo cae. ¡Qué rico esto! Ahí está, ahí está. Hay que extenderlo bien. ¿Vos me ayudás, Juanito, a extenderlo? Por supuesto. Ahí va, con esta cucharota. ¿Con qué le da? Con un fractacho. Tres cucharas de madera. Ahí está. Cocción del brownie. Obviamente, nosotros estamos haciendo gigante, pero vos en tu casa lo podés hacer más chiquito. No hace falta hacerlo tan grande. Divilís la receta. Por seis hay mil recetas en la página de Cocineros Argentinos. Cala. Cocción del brownie. Aproximadamente media hora. ¿Cuántos, Jimé? En un horno medio. Acá, mirá. Ya me gustó más para acá. Vamos a tirar para acá. Ah, está, que quede bien parecido. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que quedar húmedo, Cala. Ah, sí, a mí me gusta así. Si se pasa... Es un masacote. Sí, no, no está bueno. Es un masacote. Es un masacote, no queda rico, así que déjalo bien, bien húmedo. Bueno, ese resto de preparación lo pones en la placa también y lo vas a mandar al horno y tenemos los brownies listos. Bien, Jimé. Para desmoldar el brownie, me quiero bajar de acá porque me siento muy... Ah, bueno, venga, venga. Bueno, nosotros esperamos un día, lo desmoldamos cuando estaba frío y ahora simplemente hay que ponerle dulce de leche repostero por arriba, merengue y lo terminamos con el soplete. ¿Quiere que arranquemos a poner el dulce de leche? No, 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 yo quiero que se amolde, que se... ¿Cómo se llama? Que se... Que se asiente. Que se enfríe bien, que se asiente.